Estoy igualito el muchacho que guarda en una alcancía, a pesar que estoy gastando me queda algo todavía. Me queda algo todavía de lo que ya estoy gastando, yo casi un botaranta toda la vida parrandeando, amanecié en estos hogares en portuguesa tomando y todavía estoy enterito al pie de los pacantados. Si el alba está cantando y todavía está enterito, y para mí es un privilegio y no soy el hijo francisco, cantando tomo los duro de la copa en el chiquito, y yo que soy el peor, pero le salgo igualito. Pero le salgo igualito, claro que usted es el menor, con el paso de los años me va cogiendo calor, de sonrisa tengo yo la gracia de cansador, que los años no me pegan, más bien me ponen mejor. Más bien me ponen mejor, pero años no le pegan, y yo soy como el cojo con el palo de pega pega, yo rindo como el maíz que me encuentran en jaleas, y soy igual que diciembre que se alegran cuando llegan. Que se alegran cuando llegan ustedes igual a diciembre, es en el que queda cerca compa del mes de noviembre, mejor dicho camarita, más al antiguo es diciembre, y en los años no de octubre pa' que los pendejos siembres. Pa' que los pendejos siembres que cuando es el mes de octubre, la vaca tiene la teta, pero pegan en la ubre, hay un refuelco lucido que la cime en la cumbre, y después que las retejo, lo miran cuando descubren. Miran cuando descubren y después los festejos, aquí tiene una rotura, se está jugando el pellejo, todavía no hay poder haber cantador como este viejo, a menos que sea yo mismo mirándome en un espejo. Hoy en día no lo miramos por menos que sea yo mismo, o que se encuentre aburrote que no sufra de lo mismo, que sea un enfermero que pega en el organismo, de tanto que al gante aburrote a caseta ya mismo. En el sexo desde el abismo de tanto perverso burro, cuando canto como usted, pues yo como un susurro, me besé porque yo canto y en la vida yo me aburro, cuando no hallo cachapa yo me conformo con churro. Yo me conformo con churro, cuando no hallo cachapa, no estamos incustador, porque es que no somos niapa, si fuéramos un reflejo nos quitarán la chapa, porque Moroturo y yo, ninguno nos destapa. Hoy ninguno nos destapa porque Moroturo y yo, yo canto con el burrote por escucharle a Juan, que es Alberto Relantino que siempre el hombre sacó, y como dice la gente que somos buenos los dos. Que somos buenos los dos y como dice la gente, Carlito ya se canso de tanto perro caliente, y la gracia de gritar a los palerinos agorrientes, yo voy a cantar la sombra porque el sol está muy caliente. Como el sol está muy caliente voy a cantar en la sombra para que la gente escuche completamente mi obra, el cuello de Moroturo es que le debe la cobra, y es que en el contrapunteo este viejito se sobra. Este viejito se sobra y es que en el contrapunteo, y yo voy a ir a la montao como espanto de gneo, a quien que no me conozca yo canto en el manoleo, la mujer que no me quiere el acaricio con lo deo. Y acaricio con lo deo a la mujer que no me quiere, pero de todas maneras yo le hago que ella se escuere, porque el pollo de Moroturo le cumple con tus deberes, y no hay mujer que siempre que no me dé sus placeres. Y ahora ya es tu placeres y no hay mujer que siempre, me sé Jaime en Canola y un tal Antonio José. Recibo a José Lorenzo la celebrando con usted, como está de cumpleaños, yo aquí se la celebre. Yo aquí se la celebre como está de cumpleaños, usted sabe que yo soy su amigo y nunca lo engaño, desde el parrandia contigo por lo menos cincuenta años, y es poco lo que tú tienes amigo de este tamaño. Amigo de este tamaño y es poco lo que tú tienes, yo vengo para esta fiesta porque el que también se tiene, eres amigo a mis padres que somos unos copines, y hay un sentimiento grande que el burro viejo te tiene. El burro viejo te tiene y un sentimiento grande, y el pollo de Moroturo que su cariño se expande, convívene cuando quiera que no le pregunto, pande, que a ustedes tengo un cariño de Sarasa hasta los Andes. De Sarasa hasta los Andes yo a ustedes tengo un cariño, yo soy un hueso exclusivo y con todos los perestinos. Hay un hermano conocido que amigo Julián Patiño, se está llegando a la hora en que mono no carga el niño. Que mono no carga el niño, se está llevando a la hora, aquí tiene Moroturo con su garganta sonora, un hombre que me ha fallado más tío yo que una tambora, dicen que tengo tapara como los chivocadores dicen que tienen tapara, y yo le canto Moroturo igual que Petra Genara, se te viene el sentimiento que se refleja en tu cara, donde hay bicho muerto hasta la mosca se para. Hasta la mosca se para donde se hayan bicho muerto, pero le voy a decir que cantando soy experto, me gusta contrapunciar porque yo no doy más pleto, es que yo canto hasta solo cuando estoy en un desierto. Cuando estoy en un desierto es que yo canto hasta solo, yo canto como el nombramiento que mi viejo Juan Pertoro, yo canto de martesiva y no pasa a él en todo, y soy como rotativa que limpio más que lo robo. Se limpia más que lo robo, lo y como la rotativa que se le pasa en el moncillo, el caja no le esquiva, sin embargo el torocillo todo el tiempo va para arriba, no hay manera de mandarlo porque siempre son para arriba. Porque siempre van para arriba y no hay manera de mandarlo, aunque hay un retoño viejo de que el tiempo es un malo, hay un refrán conocido que me decía viejo el chalo, la silla la hace de pasta y el sillón hecho de palo. El sillón hecho de palo y la silla de patrán, a mí me gusta la silla cuando salgo a montar, aunque a veces monto el pelo por mirar la libertad, sintiendo entre las canillas un cotranco corcovia. Un cotranco corcovia sintiendo entre las canillas, borracho y un ratonado, un velarongo con la villa, me gusta comer el santojo cuando lo hacen con tortillas, borracho y el de ganao, de gallina rabadilla. De gallina rabadilla y también me gusta el ganao, el ganao a mí me gusta en los toros coleados, y también en la sabana para la patrán coleados, y más me gusta en un plato después que está cocinado. Y después que está cocinado y más me gusta en un plato, de los clavados del monte, me gusta picar colato, hay un resranto nacido que tenía poncio pilato, que el que no sabe la brega no puede cobrar el contrato. No puede comer el contrato porque no va pa' la vega, y entonces si no lo cobrir la vida se le llega, después que llega el domingo y no va pa' la brega, no va a hallar compa como para agarrar ayer la bobega. Para ganar el tobillo no puede hallar mi compa, y otro refrán que escuché que me lo decían que es trompa, el cochino tiene fuerza en el hocico y la trompa, así le pongan cemento, es fácil que no roban. Dejo decir que no lo rompan y le pongan cemento, pero usted sabe compadre que siempre me lo invento, y a mí le pongo en alambre y en la trompa por supuesto, y ese no josa más nunca, ni se me escapa del puesto. Y se les cambia del cheto que no los hayan perronchas, a mí me gusta cantar joronco porque me gusta, el más trato es la sabana como nace con la bruja, que en la sala de guasacaca comienza la de corduca. Comienza la de corduca y me gusta la guasacaca, cuando dése la gracia a la carne de una vaca, pero póngale primero cámara entre las estacas, pa' que después se lo coma mejor que un taca majaca. Mejor que un taca majaca para que después lo coma, a mí me gusta cantar donde se se me recoma, escuche José Donundo, el que bebe se la toma, y el que no va poniendo el punto tiene que poner la coma. Tiene que poner la coma, el que no va poniendo el punto, yo pongo el punto seguido para que siga el conjunto, acompañando a Moroso que está con tu rote junto, pa' que me dé la respuesta de lo que yo le pregunto. De lo que yo le pregunto, pa' que le dé la respuesta, por lo menos el Leonardo más cómica en esa puerta, el que está parando coña si no le pega el troncita, y si le faltan los dados no puede dar igual la vuelta. No puede darle la vuelta, si es que le faltan los dados, depende de lo que hable, entonces fue mi cuñado, si lo dao de tiranuelta y todo el tiempo he ganado, y si lo de trabajar con un mecánico en un lado. Con este equipo en un lado y si no hay de trabajar, compadre, don me conocía, me da una felicidad, un compadre que cantándose de camisa soldada, no hay igual vivir en el cerro, que es la nena y en la baja. La nena y en la baja, no hay igual que en el cerro, compadre, dame la mano para que aquí terminemos, y le voy a leer tu rote cantante de este pueblo, pa' que disfruta en la copa, celebrando el dulce allí. Me levanto el compañero pa' que edifite una copa, el boxeador con el guante, callejero con manocla, hay un refén conocido que escuché con su asignosa, el topagaño se eleva cuando la brisa lo soja.